Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Libro de Isaías, Capítulo 61, Versículos 1 a 2 10 a 11 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma, y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación, y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes, y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia, y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Lucas 1, 46 a 48 49 a 50 53 a 54 Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mi grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega, de generación en generación, a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Segunda lectura Primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 24 Hermanos Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado, es fiel, y cumplirá su promesa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclamación antes del Evangelio El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 6 a 8 19 a 28 Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él, no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó. Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron. ¿Quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él, les respondió. No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió. No. Le dijeron. Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó. Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron. Entonces, ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió. Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.